Pues esta vez ha sido una visita muy especializada, porque anoche estuve en un foro dedicado solamente al turismo. Esta mañana estuve en un foro dedicado solamente a Pro Barranca, que es la industria gastronómica, hotelera y los grandes empresarios. Y he hecho una visita al hospital regional del Magdalena Medio, he estado haciendo visitas muy especializadas. Es decir, ya dejé de hablar de generalidades y estamos entrando en cosas y temas muy específicos, como a mí particularmente me gusta. Porque es que con eso se pueden profundizar los temas. Es que el hospital regional está cumpliendo sus funciones gracias a la gente, no gracias al gobierno, sobre todo al gobierno departamental. Ese hospital no sufre de lepra, no sufre de sida, no sufre de neumonía, sufre de olvido. Esa enfermedad es peor. Le voltearon la espalda a ese hospital, la fachada está terrible. A todos ustedes, los barranqueños, les quiero ofrecer lo que sé hacer. Yo soy un empresario, básicamente del turismo. Vamos a ser la empresa de navegación más grande, no de Colombia, sino de Sudamérica.